Yo me rompengo y a mí me saco un día de pasar acá, como pastor de padres de iglesia tengo el privilegio de ceder los micrófonos al hermano Carlos Rivas y esperando que Dios los escuche a todos los que han hecho mal, bienvenido. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria, Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! vamos a ver vamos a ver que nunca que nunca falta la silencio y quiero que rápidamente vaya conmigo a la Biblia Juan capítulo 6 versículo 25 Evangelio de Juan 6 25 de repente ese es el hermano gracias Juan capítulo 6 versículo 25 aquí está el primer que nunca falta la silencio dice su Biblia Juan 6 25 y llegándole al otro le dijeron cuando llegaste de sacar respondiendo Jesús le digo de cierto de cierto digo que no le buscáis porque habéis visto las señales sino porque lo dices en pan y os ¿sabes cómo lo llaman nuestros cristianos cristianos que solo usan a Dios cuando hay culto de acción de gracias cuando hay cumpleaños hasta bien con la hermosa que nunca pierde la iglesia es la primera que está acentada y esto dice que eran multitudes las que iban atrás de Jesucristo pero toda esa multitud no iba a entrar de Jesucristo porque amaban a Jesucristo aquí está la respuesta dice que cuando Cristo llega al otro lado la gente dice el rabí rabí que significa para esto cuando llegaste aquí y quien puede llegar a Jesucristo hermano y Jesús se le pierda amigo tiene que ser tranquilos ustedes no están aquí porque me aman ni por los milagros que ustedes han visto ustedes están aquí porque les estoy dando de comer la iglesia para que Jesucristo no se le sirve por un cabal ni por un chuchito ni por una costada a Jesucristo se le sirve porque lo que tiramos no puedo ser Jesucristo lo hizo en la iglesia en la iglesia pero es un problema y tengo que decirlo muchas hermanas y hermanos siempre se congregan que casualidad que cuando anuncian culto de acción de gracia ahí están todas las hermanas los hermanitos miren que es triste y que es vergüenza y se lo voy a decir porque lo hago la señora a veces aparece en el mundo pero cuando es acción de gracia se trae a todos los niños a la iglesia que vergüenza señora que ustedes van a destruyendo a sus niños que vergüenza que hasta los niños están en la iglesia cuando saben que va a ir con vida hermana a los niños no hay que enseñarse de esa manera hay que enseñarse a los niños que a Jesucristo no se le sirve por interés si no se le sirve por amor por gratitud y es una vergüenza que por el culto de su iglesia se queden los templos se queden a la casa se queden el patio se queden el corredor pero el siguiente día que es culto normal amén gloria a Dios aleluya los amarelos pueden decir amén gloria 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 a Dios gloria a Dios y eso existimos nunca van a faltar la silencia mira hermano hay un famoso dicho que dice que cuando es un preaño va a sentar a la escuela a sentar en el chucho se trae en el gato si no hay niñez o la vida es posible se trae en el chico de nuevo pero ahí también hermano y sabes que no va a faltar es lamentable ahí es donde el predicador debería de aprovechar a tirar hasta la calle ¿sabes por qué? ¿por qué el predicador es que no nos sigamos bien a contestar el mercado y aquí fue cuando Jesucristo que empezó enterar esta mente y aquí fue cuando la mente se tocó incluso los discípulos se tocaron ya en el 660 dicen que los discípulos si no querían seguir a Jesús porque sintieron que la palabra estaba muy dura y es cierto que le mandó la palabra en el 2 cuando el cristiano está en el 660 la palabra en el 2 para que el hombre desobediente pero para que el hombre haga la palabra en el 2 estuvo esto es felicidad hay que ganar con los discípulos que nunca van a entrar en la iglesia ¿sabes cuál es ese? vaya conmigo rápido hoy se va a dar un motivo de ir aunque después hasta acá cuando te vuelven a sacar su hijo capítulo 15 pedidos de Dios capítulo 14 versículo 15 del proverbio rápido hermano proverbios capítulo 14 versículo 15 Proverbios 14 15 segundo cristiano que nunca fortaleza la congregación Proverbios 14 15 ¿lo tiene? dice su biblia el simple que dice poco cree va a ser avisado mira bien sus pasos ¡Aleluya! ¿sabe quién es un simple? ¿es aquel que no tiene sabor? a nada ¿sabe que el agua el agua es simple ¿qué sabor tiene el agua? así hay cristianos simples hermanos este cristiano que ya nació de nuevo ¿sabe el sabor a qué tiene el cristiano? tiene sabor a Cristo hermanos el cristiano que ya nació de nuevo tiene sabor a Cristo y dice que no solamente tiene sabor sino que huele a Cristo pero a todos huele a diablo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! porque aquí está la clave mis hermanos y estos cristianos nunca faltarán a la iglesia ¿quiénes son estos? son aquellos cristianos simples pero no se lo pero no se lo voy a explicar mejor aquí en Dios le llama simple más adelante al simple Dios le llama tibio los cristianos simple hermanos ¿y quién es el simple? dice el simple todo lo que pero ojalá creer a lo que es bueno no cuando dice que el simple todo lo que es se refiere por ejemplo por ejemplo hoy se predica un tema y se predica y se dice hermana ya no te pintes la cara porque tú no eres payasa tú eres el templo y la morada del Espíritu Santo pero ahí hay un simple ahí hay un simple y el simple dice amén amén está buena esa palabra gloria a Dios esa palabra está buena gloria a Dios que fuerza el simple lo está creyendo pero ya mañana predica un tema y dice hermana usted puede pintarse la cara usted puede ponerse pantalón hermana al final Dios lo único que quiere es tu corazón y ¿sabes quién es el simple? amén 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 o sea el simple hoy es cristiano mañana es mudado el simple hoy le dan palmas a Cristo mañana le dan palmas a Cristo el simple hoy está en la iglesia mañana está en el mundo el simple hoy se comporta como cristiano mañana se comporta como mudado estos son los simples gloria a Dios ahora sí te entendieron quién es el simple el simple todo lo cree hermanos si esta gente tiene que estar en la iglesia por eso mis hermanos usted se da cuenta hoy en día cuantamente simple cuantamente pero no solo simple vaya conmigo este versículo se lo voy a dar pues usted tiene ganas de leer Biblia casi no acostumbra leer mucha Biblia cuando predico casi siempre le dan un versículo pero creo que hoy si vamos a leer tal vez otros tres más apocalipsis 315 bendito sea Dios apocalipsis 315 amén aleluya gloria a Dios amén lo tiene aleluya apocalipsis 315 estamos dice apocalipsis capítulo 3 versículo 15 yo conozco tus obras le dice Dios a este pastor de la iglesia de la odisea porque esta palabra es de la iglesia al pastor de la iglesia yo conozco tus obras que ni eres mío ni caliente ojalá le dice Dios fuese frío caliente pero por cuanto es mío y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca aleluya aleluya si este pastor estaba tímido que me puedo esperar de la iglesia hermanos aleluya si el pastor sentiría que puedo esperar de la iglesia hermanos pero hermanos yo siempre he dicho si el pastor se mantiene a la expectativa si el pastor se mantiene en una sana doctrina no con esto no estoy diciendo que no van a haber carlos en la iglesia los carlos siempre van a estar en la iglesia aunque se predique la palabra los rebeldes siempre estarán en la iglesia aunque se predique la palabra pero sabe cual es el problema el problema ya no es para el pastor el problema ya es para la iglesia porque aquí dice Dios y el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias pero quien es un cristiano que hoy está en la iglesia y mañana está en la feria de la Virgen de Guadalupe comiendo churros con los carlos en la rueda aleluya quien es un cristiano tibio es aquel cristiano que viene al culto y canta la danza pero revisa de su teléfono carga música de los temerarios música de los muckis música de los tigres del norte música del reggaeton porque porque es una cosa dentro de la iglesia pero es otra cosa fuera de la iglesia pero aquí dice Dios te desecharé de mi boca el mundo se cumplirá eso cuando Cristo te diga apartado de mí no te conozco a gato de fuego preparado para el diablo y sus demonios porque no todo aquel que dice señor entrará en el reino de los cielos sin aquel que haga la voluntad del Padre que esté en los cielos gloria a Dios aleluya cristianos tibios cristianos a medias y algunos no son ni cristianos a medias le dan más al diablo que lo que le dan a Cristo si sabe por qué porque hay cristianos que ojalá le digan a la mitad de Dios no sabe qué le dan a Dios un pedazo así y sabe cómo se llama ese pedazo supuestamente corazón gloria a Dios por eso usted me lo entiende hermano y usted ya sabe que yo siempre predico y desde el momento que me invitan usted sabe por qué me invitan y usted sabe también por qué viene pero sabe cuál es el problema por eso hay un montón de cristianos tibios hoy en día que medio le sirven a Cristo y medio le sirven al diablo mire cuándo y ojalá si las mujeres que están en pantalonadas son amigas amigas usted póngase el pantalón tíndese la cara cóngase el pelo si usted se vuelve usted va para el infierno que un de la gente en pantalonada esa es la peor vergüenza una cristiana en pantalonada esa es la peor vergüenza si usted vive una cristiana en pantalonada dígale marimacha gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios esa es la peor vergüenza pero una mujer en pantalonada como creer que me viera yo con una falda arriba del altar como creer que me viene en este lugar con un vestido puesto la gente me mira feo me mira ridículo así se ve usted mujer ridícula gloria a Dios aleluya ay no pero la hermanita como es tibia viene el culto con su faldita en su blusita que le llega hasta abajo del todo si en la iglesia y que bonita se ve la hermanita pero cuando llega a la casa se quita esa blusita se pone unos tirantitos que ya parece una boxeadora con sus tremendos brazotes espalda pelada como que fuera tortuga hermano y con un sustitucido una sumidita estas son las que apestan hermano estas son las que apestan a diablo porque el cristiano marca la diferencia dentro de la iglesia y fuera de la iglesia el que verdadero es de Cristo es dentro y fuera de la iglesia aleluya aleluya gloria a Dios aleluya cristianos tibios cristianos a medias es una vergüenza torrada mis hermanos lo que hoy en día está pasando pero esto hermano no lo podemos evitar yo siempre he dicho hermanos que en la iglesia hay cosas que son inevitables por ejemplo es inevitable que haya antiguos en la iglesia es inevitable hermanos que haya gente que solo viene cuando se le da comida es inevitable pero si podemos evitar ser nosotros esos cristianos tibios pero si podemos evitar ser nosotros esos cristianos son una oportunidad si los podemos evitar hoy las iglesias están llenas de cristianos bíblicos de cristianos a medias se conocen que son evangélicos solo porteados con una gran biblia que va por el brazo por eso se conocen pero su conducta su comportamiento sus actitudes dicen más que lo que encarga en sus manos gloria a Dios allá del viejo vamos con una gran biblia bajo el brazo pero se han enamorado a cualquier muchacho que el diablo le pone un frente pero ajá el gran biblia que tiene el hijo del diablo gloria a Dios ahí hay una señora con una gran biblia metida entre su corral pero es una vieja pleitista es una vieja chismosa es una vieja novelera es una vieja celosa con su marido ajá pero ahí está la iglesia cantando yo no me quedo que voy con él con un lugar del diablo sin que le perdiste gloria a Dios están llenas las iglesias de cristianos dignos hoy está el hermanito de la iglesia cantando gozándose diciendo gloria a Dios diciendo aleluya vaya a ver el domingo mentido en el campo de fútbol cristianos hijos del diablo futboleros gloria a Dios ya empezaron a retorcerse en el campo y cuando empiezan a retorcerse a poner cara de diablo no descansar me gusta dar más porque yo sé que la palabra está picando gloria a Dios cristianos 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 a medias que solo le dan a Cristo supuestamente el corazón por eso hermano mi hermano esta es una vergüenza total yo no sé de donde han sacado esa ideología diabólica porque ese pensamiento o ideología diabólico eso no procede más que del diablo en pensar o en creer que Dios solamente quiere nuestro corazoncito no hermanita linda si Dios quisiera solo tu corazoncito para que te dejó manos para que te dejó pies para que te dejó cabeza para que te dejó cuerpo que no has entendido que tu cuerpo y mi cuerpo es el templo y la morada que es mi santo a que eso lo has entendido que tu cuerpo tiene que ser santo ¿acaso no lo has venido? y me estoy deteniendo en este punto porque vamos a brincar a otro punto de los otros cristianos que no pueden faltar pasamos de una vez vamos a pasar de una vez acompáñenme Mateo capítulo 25 31 Mateo 25 31 Mateo 25 Mateo 25 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su tono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará el pastor apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ojejas de los cabritos 33 y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha que son las ovejas venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo 41 que se está en 41 entonces dirán también a los de la izquierda o sea a los cabros apartados de mi malditos al fuego eterno preparado para el día y sus santos aquí encuentro otros dos tipos de cristianos por eso el tema es cuatro tipos de cristianos que nunca faltará en las congregaciones ¿quién es el cristiano número tres? es el cristiano izquierdista o sea el cabro aleluya pero se lo voy a explicar despacio ¿qué tiene que ver que los cabros van a estar a la izquierda? ¿qué tiene que ver la izquierda? ¿sabía usted que en todos los países cuando se mueve lo que es política siempre hay un partido a un partido político que se le llama el izquierdista en México a los izquierdistas le llaman revolucionarios en otros países a los izquierdistas le llaman guerrilleros pero ¿saben cuál es el problema y cuál es lo más triste de un izquierdista de un revolucionario o de un guerrillero ¿saben qué es lo triste? que esta gente se levante en contra de su propio gobierno un izquierdista un revolucionario no le hace guerra a otro país no le hace guerra a otra nación los oiga los guerrilleros no van a hacer pleno a otro país ¿saben dónde hacen la guerra los guerrilleros? en su propio país ¿saben quiénes entonces son estos izquierdistas? son los que se oponen a la bendita palabra de Dios son los que se oponen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo usted predica un tema de santidad se levanta y con el diablo diciendo no eso es mentira eso es legalismo eso es extremismo a eso se le llama religión al diálogo hijo de satanás esto no es religión esto tampoco es legalismo ni que es extremismo esto es palabra de Dios y si le predicamos a la mujer que se viste decentemente porque Dios así lo queda ¿cuántos izquierdistas nos han levantado? ¿pastor, qué es su nombre? ¿de iglesia? ¿pastor rey? ¿pastor rey? ¡ay, tan bruta la gente! ¿cómo están viviendo con ese pastor rey? si ese hombre es bien legalista ese hombre es bien extremista tan machista que es lo que pasa que como él es del siglo saber que siglo será por eso es que no permite que la mujer haga esto y el otro no, dice levanto mi izquierdista no, dice si ahorita ya no estamos en los tiempos de la ley estamos en los tiempos de la gracia ahora se puede hacer lo que se quiera hacer no al día no con eso es cierto que no estamos en la ley estamos en la gracia pero dijo Pablo que la gracia que tenemos que no la tomemos como excusa para seguir pecando porque un día esta gracia se terminará y entonces el que hizo lo malo Jesucristo le dirá entra al reino de los cielos y el que hizo lo malo Jesucristo le dirá maldito no te conozco aleluya se levanta un predicador reprendiendo el pecado pero también se levanta un guiscianista oponiéndose a la palabra le voy a explicar esto le voy a explicar esto casi nunca lo veo en las campañas en algunas ocasiones os tienes muchas predicar temas fuertes donde he tratado a mucha gente como perros y como cerdos cierto cierto pero nunca lo he dicho por mi propia cuenta lo he hablado siempre basado a la palabra de Dios porque Mateo capítulo 7 versículo 6 Jesucristo dijo no deis lo santo a los perros ni tiréis las perras delante de los cerdos quienes son esos perros quienes son esos cerdos la iglesia los hijos de Dios no señor a Dios va a tratar así a sus hijos entonces quienes son esos perros dice Proverbios 9 4 que esos perros son los que aborrecen la palabra esos perros son los que desprecian la palabra si a usted no le gusta pues que no le guste pero eso no es impedimento para que esta verdad se predique porque dice 2015 y Apocalipsis que los perros estarán fuera y quienes son esos perros aquí los predicadores aquí los pastores que le hace falta testículo para predicar esta palabra sale como está escrita Aleluya Aleluya son palabras fuertes son palabras fuertes pero se levantan hijos del diablo diciendo no como va a ser posible que este hombre insulte a la iglesia como es posible que este hombre está tomando a la iglesia hasta los trata de hijos del diablo discúlpeme señor yo no trato a nadie de hijos del diablo Juan 8 44 dice que todo aquel mentiroso es hijo del diablo en Hechos capítulo 13 versículo 6 dice que todo aquel que se opone a la palabra es hijo del diablo primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que aquel que no quiere dejar el pecado también es hijo del diablo así que esta palabra no es para la gente o en la tibia esta palabra es para la gente que ama la santa doctrina no se oponga no se oponga aleluya aleluya pero sin embargo está el grupo de ovejitas las ovejitas son aquellas que hagan la palabra y no solamente hagan la palabra obedecen la palabra les gusta la palabra y esta palabra no es leño para las ovejas esta palabra es martillo para los cargos que están en las iglesias esta palabra no es dura hermano porque muchos pastores en el día dicen no es que sucede y sabe que lo más triste que cuando Dios levanta un hombre a reprender el pecado a ese predicador ya no le da un privilegio ¿saben por qué? porque este pastor ya se dio cuenta que Dios ha levantado un hombre para que saque toda la basura que está dentro de la iglesia pero no te preocupes mi hermano si allá no te dan el privilegio allá Dios te abre cuenta si aquí te quitan el privilegio allá Dios te abre cuenta pero sigue predicando la palabra no desmayes ¡Aleluya! Gloria a Jesús ¿cuántos cargos en las iglesias hermanos que se oponen esta verdad? se para el pastor y le dice el hermano hermana no se pinte la cara usted no es payasa o por cierto usted por qué se pinta la cara señor a chislada usted que tiene ¡Aleluya! no hermanos que cuando me pinto la cara fíjese que me miro una bonita carantada es usted Dios me ha hecho mujeres feas Dios me ha hecho mujeres horribles dice la Biblia que somos la imagen y la serenanza perfecta de Dios cuando le pintas la cara está diciendo que Dios te hizo fea fea y se repite a mi perro nosotros somos bonitos ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ahí viene la hermana al cuarto viene la hermana al cuarto empantalonada pelona con la cara apuntada ya parece cara de melón porque no tiene secas ya ve que el melón está listo el melón no puede dar de hacer bien las locas que parecen cara de melón ya están listas de la frente ya se arrancaron todos los pelos de la ceja bien las chifladas como que no tuviera nada que hacer ¿pa' qué se arrancan los pelos de la ceja? ¿pa' qué se ponen pantalones? ustedes marimachas, ustedes mujeres ¿pa' qué se arranque el pelo? la Biblia dice que el pelo Dios te lo dejó a ti mujer para que no te pongas trapo en la cabeza si no lo vayas a trapo, Dios te dejó el pelo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! en la iglesia viene la rodita con su falda para ver en la calle con su pescador bien amagrosa ya te pescó el diablo ¡Aleluya! su faldita bien cortita pero como a ella le predicaron que lo de afuera no importa a ella le predicaron que lo que Dios está viendo simplemente es su corazoncito y por eso viene como que fuera prostituta enseñando los camones de las piernas y hasta las nalgas con esa su falda cortita mire señora escúcheme bien lo que le voy a decir si usted ya tiene marido el único que tiene derecho de mirar es su nalga es su marido pero cuando tenga encerado esta casa aquí no vengo a enseñar nalgas esto es casa de Dios esto es casa de Dios y la casa de Dios se les pega ¡Aleluya! ¡Aleluya! es que cada día la iglesia como que está patas arriba si Dios hace el pelo liso no quiere ser pelo liso si Dios hace el pelo liso no quiere ser pelo liso quiere ser colocha si Dios le deja el pelo negro no quiere ser pelo negro quiere ser pelo amarillo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Allí estuvimos con una manaquía en una iglesia de vampiro completo y yo a veces me río un montón de viejas mi hermano que puro pelo del oro la mitad negro y de la mitad para abajo amarillo como que la gente con un pelo horrible se miraba y con unos grandes arendes que parecían llantas de bicicleta yo me imagino que ahí se corrompe el diablo regrese el derecho hermana ¡Aleluya! deje de estarse jodiendo aletes dice en Proverbios 11.22 que solamente a los barrados les ponen aletes en el hocico usted no es barrado usted es sierva de Dios y no necesita andar de busca para que el Señor lo que necesita es el Espíritu Santo de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y saben que es lo más triste? de lo mejor mañana lo vamos a terminar de hablar que esa mujer que estaba con el pelo amarillo y con arete y unos grandes tacones va a detenir a la obra de los codos va a detenir y empezaron a levantar sillas para que no se volvieran las atalantadas que estaban ahí en un carro y empezaron a levantar la silla y con unos grandes tacones yo por poco miran que se le grababan las patas con esos tacones pero dije yo ¿puede haber Espíritu Santo en una señora que nada más perdida que el diablo? ¿Puede haber Espíritu Santo en una mujer que está con el pelo pintado con la cara pintada? si la única mujer que se pintó la cara fue una prostituta llamada Pensabel hermanita usted es una prostituta usted es una sierva de Dios que fue hecha ¿qué tipo de cristiano será usted? ¿qué tipo de cristiano es usted? está bien hermana si usted apenas acaba de saltar a Cristo y no tiene farda pues sigue viniendo en pantalonada pero cuando Dios te provea ya no compres pantalón compra tus farditas hermana está bien si no tiene farda venga sin pantalonada venga sin chorada si el diablo la tenía pelota allá en el mundo ahora deje que Cristo le deje crecer su cabello si el diablo la tenía sin seca allá en el mundo ahora deje que Cristo le deje crecer su seca si el diablo la tenía con las uñas de la pata roja ahora deje que Cristo le haga sus uñas naturales porque de modo que si el mundo está en Cristo vea que la criatura es las cosas que han pasado cristianos tibios hoy están en la iglesia cantando y mañana están disfrutando del mundo yo no sé si hoy va a ver pero se lo voy a decir partida de la madre cuantos cristianos todavía celebran esa fiesta este filho es hermano que como mi nene está estudiando y la maestra quiere que yo vaya partida de la madre si pero allá en la escuela a la humanita que supuestamente la diaboliza de la iglesia que supuestamente la secretaria de la iglesia allá en la escuela partida de la madre la ponen a bailar como se mata el gusano aleluya le ponen una cuchara y un huevo en la cuchara a hacer un ridículo dentro de esas personas gloria a dios y no solo eso y en el 15 de septiembre allá anda la hija del hermanito que predica la palabra con un subestinito enseñando las marcas y el calzón de color que le han puesto y con su palito va a bailar y todavía la vieja alcahueta soplándole para que no se le desmaye y dándole algo para que no se la vaya desmaye vieja alcahueta gloria a dios gloria es cierto que todo ha cambiado yo les recuerdo cuando yo estudiaba no se si ustedes se recuerdan hablemos hace 15 años atrás los 15 de septiembre todo era una paz todos a marchar ¿sabes? realmente me gustan marchando gloria y lo que se ve ahí es pura pornografía porque van un montón de muchachas con unos subestinitos provocando a los caballos que están dentro de la cinta y todavía los hermanitos van a fotografiar el hermanito y hasta se me ha hecho un poquito para fotografiar el calzón gloria a dios gloria gloria pero el siguiente día viene el hermano hermanos arrepiéntanse porque si no el día no se va a ir para el infierno no arrepiéntase usted arrepiéntase usted y como dijo Cristo saca primero la vida de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo que está en tu hermano todo el pecado si el pecado vienes en tu casa si usted es un cristiano obediente usted no merece el predicador obedece la palabra y no solamente le gusta la palabra sino practica la palabra amén hace unos días estuve en Puebla perdón en Veracruz México predicando y me dio risa una viejita como de 70 años pelota ya se cogió este pelota pelota con el pico bien colorado y una azulita que parecía un poco horrible la azulita bien oliva es que el diablo hace dificultades con la gente y ve la viejita con la azulita y ve la viejita y cuando llega se le acerque el niño un pastor le dice la viejita todos los días que olvido sus predicaciones y como me gustan sus predicaciones el pastor y la alemán no sabe como que como que le gusta la predicación y como le diga muy difícil porque sigue así hermano es que aquí no se trata de que a usted le guste la palabra a usted aquí no se trata de que chum como el mensaje aquí se trata que lo que entró baje al corazón y lo practiquemos porque por tus palabras seré justificado y por tus palabras seré condenado aleluya si alguien se opone a esta palabra como dijo el apóstol Pablo el que desecha esto no desecha el predicador sino desecha Dios que también nos ha dado de su santo espíritu póngase de ti ese hermano esos cristianos ovejas son aquellos que obedecen la palabra están sujetos a la palabra lo que Dios dice que sea el cristiano lo hace y lo que Dios dice que no sea la ovejita ya no lo hace lo que Dios autoriza la oveja lo hace y lo que Dios prohíbe la ovejita cuando va se los cabros escuchan la palabra y en vez de confundirse y en vez de recibir la palabra como algunos de los que hoy están presentes saliendo de esas puertas se van a ir monorando se van a ir relinchando con esta palabra se van a ir hablando barbaridad de lo que hoy se ha explicado pero no te preocupes mañana le vas a tener cuentas a Dios de lo que hoy escuchaste mañana le vas a tener cuentas a Dios hermanita si tú estás en una iglesia donde el pastor te ha dicho que te puedes pintar la cara ponerte pantalón y andar tu pelo como que fueras payasa pelo de colores te digo que en todo mi corazón escapa de ese lugar escapa de ese lugar no te preocupes salir de en medio de ellos fue lo mío dice Dios y apartar y yo lo voy a recibir allá arriba pero si tú estás en una iglesia donde tienes un predicador tienes un pastor que te molesta tienes un pastor que te reprende a tu pastor perdónalo cuídalo porque somos pocos aquellos hombres que se toman el tiempo para reprender el pecado son pocos aquellos hombres que se toman el tiempo para declararte la palabra tal y cual está escrita sin quitarle ni poder son pocos aquellos hombres que se toman el tiempo en reprender tus pecados en reprender tus faltas pero si tú tienes un hombre que te reprende la falta dale gracias a Dios porque en el Espíritu me dice que Dios al igual que ama lo corrige sin la conexión que fue tu vida porque tienes un padre que te ama si Dios fuera un Dios al camueta y miras de calor que te hubiera sido para tu casa como entraste a este lugar pero si te quieres ir como entraste tu problema pero Dios le dijo si te lo hace bien tú predica si te escuchan o no te escuchan tú predica y un día conocerás que hubo un predicador en medio de ti padre muchas gracias tu palabra se ha entregado tan igual está escrita en tu Espíritu yo sé que para muchos ha sido una bendición y muchos se han quedado molestos pero te lo trae y se me coño de él vamos a la iglesia vamos a la mano ayúdame ahora ayúdame ahora voy a hacer una bendición ayúdame ahora dices alguien quisiera aceptar al Cristo o quisiera aconseñar con Cristo venga voy a dar con usted si hubiese una persona obediente sujeta que por X motivos se apartó de los caminos de Dios que por X motivos se ha dejado de los caminos de Dios sepa y entienda mi amado que mientras hay vida y esperanza mientras hay